Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a este puntualizando de hoy, lo vamos a dedicar a la reforma del poder judicial, una de las decisiones que ha adoptado en los últimos días el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se ha asignado una comisión presidida por Diosdado Cabello y Concilia Flores como segunda al mando, una comisión para abordar un tema que es muy controversial, un poder judicial que necesita ser reformulado, un poder judicial que necesita conectarse con las necesidades de justicia que hay en Venezuela y un poder judicial que realmente también tiene entre sus características la partidización que es uno de los problemas de cualquier poder en Venezuela, de todos los poderes en Venezuela, son poderes que no ejercen la autonomía necesaria para poder funcionar en democracia. Entonces abordar la reforma judicial de manera exclusiva sin meterle el diente a los otros poderes, sobre todo a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, al propio poder electoral, al poder digamos que también tiene constitucionalmente la Contraloría General de la República como parte del Consejo Moral Republicano. Bueno, es hacer una tarea incompleta, es decir, en Venezuela necesitamos hacer una renovación o una reinstitucionalización del país, más que una renovación. Realmente es necesaria la reinstitucionalización porque hablar de un poder independiente cuando los otros no lo son, hablar de un poder autónomo cuando los otros no lo son, no tiene sentido. Venezuela debe entrar en ese proceso de normalización del funcionamiento institucional para que podamos hablar realmente de una república, para que podamos hablar realmente de apego a la Constitución, que es lo fundamental. La Constitución habla de poderes autónomos, habla del principio de la colaboración entre poderes, pero no habla de la sumisión de poderes a un poder mayor. Eso no está en nuestra carta magna expresamente, eso está prohibido. Entonces, cuando se ve este debate, todo lo tenemos que vincular a las necesidades que tiene el gobierno hoy de aparecer dando señales en el plan internacional, sobre todo cuando la Corte Penal Internacional tiene los opuestos sobre los comportamientos que son violatorios de los derechos humanos. Por eso hemos visto al fiscal Tarek William Zapp haciendo esfuerzos para que se vea ante la comunidad internacional que la Fiscalía General de la República está cumpliendo su papel, que se han imputado a funcionarios violadores de derechos humanos, que se ha castigado, por ejemplo, a funcionarios que han participado en crímenes de presos políticos, en maltratos, en fin. Una situación que hasta hace unos meses era relativizada o negada por las distintas instancias de poder en Venezuela. Entonces, evidentemente, pues cuando se habla de una reestructuración del Poder Judicial, habría que hacer la tarea completa. Y hay quienes ven en esta reestructuración o en esta reforma del Poder Judicial también posibles pases de factura, posibles conflictos internos en el chavismo. ¿Está pasando eso? Pues no lo sabemos. Pero también quedan entonces las dudas con respecto a cuál es la intención real de este proceso de reforma del Poder Judicial, sobre todo que se hace desde el propio partido del gobierno y desde el propio gobierno sin tomar en cuenta las universidades, sin tomar en cuenta a otros factores que podrían coadyuvar en que efectivamente el Poder Judicial sea reformulado de pies a cabeza, tomando en cuenta las inquietudes, tomando en cuenta la sugerencia y tomando en cuenta las necesidades de la justicia en nuestro país. No solamente problemas de hacinamiento carcelario, no solamente problemas de retardo procesal, sino de la propia administración de justicia. Aquí se habla, por ejemplo, de corrupción a todos los niveles de la administración de justicia en fiscalía, en tribunales, cobros para que hagan una diligencia judicial, cobros para que una persona sea puesta en libertad cuando tiene la boleta de carcelación. En fin, hay muchos problemas que están dentro de este combo de decisiones que hay que tomar para que efectivamente podamos hablar en Venezuela de que existe un esquema de poderes absolutamente autónomo y que trabajan en interdependencia, pero sin la sumisión de unos en cuanto al poder superior. Bueno, hasta aquí nuestro puntualizando por el día de hoy.